La elección de la alegoría de los carnavales del próximo año tuvo lugar en la reunión de la Comisión del Carnaval celebrada ayer en la que estuvieron presentes la concejala de festejos, Estefanía Almeida Hernández y representantes de todos los colectivos que participan en estas populares fiestas del municipio de Agüímez Murgas, Comparsas y Carrosas Como ya se había previsto, acaba de tener lugar la reunión para la elección de la alegoría del Carnaval de Agüímez 2014 De entre todos los temas propuestos, que inicialmente fueron seis, esta tarde ha salido la alegoría fiestas populares del mundo Así que el Carnaval de Agüímez 2014 tendrá como eje central las fiestas populares del mundo En la reunión celebrada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Agüímez se presentaron las tres propuestas más votadas de las seis que la Concejalía de Festejos colgó en su perfil de Facebook tras la reunión celebrada el pasado 12 de marzo Una vez finalizada la encuesta popular, las tres alegorías más votadas fueron Un mundo de Carnaval, Culturas del Mundo y Fiestas Tradicionales del Mundo Esta última alcanzó en torno al 60% de los votos de las personas que asistieron a la reunión celebrada ayer La iniciativa de elegir la alegoría del Carnaval mediante una encuesta popular puesta en marcha el pasado año por la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Agüímez permite que los vecinos y vecinas participen de una forma más activa en la organización del Carnaval a través de las nuevas tecnologías Los próximos Carnavales de Agüímez, bajo la alegoría Fiestas Tradicionales del Mundo se celebrarán del 21 de febrero al 16 de marzo de 2014 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!